En estos últimos días, me han estado llegando videos que me mandan mis suscriptores, donde ellos o terceros grabaron alguna situación extraña. Es por eso que hoy en este video vamos a ver 5 grabaciones escalofriantes que te van a dejar pensando esta noche. Apaga las luces y presta mucha atención. Esto es La Huella del Terror. Estas imágenes me las envió Casilda, quien vive en Bolivia. Ella me cuenta que su sobrina le mandó un video y que la dejó muy asombrada. En esa grabación se puede ver a una joven, quien está tratando de grabar un video para subir a sus redes sociales. Hay que prestar atención detrás de ella, ya que aparece algo que no tenía que estar ahí, en ese momento. Vean atentamente. Una figura oscura pasa por detrás de esta joven. Lo raro de esto es que ella estaba sola al momento de grabarse. Así que hasta el día de hoy, no sabe qué o quién fue eso que pasó detrás de ella. Estas imágenes fueron sacadas de una transmisión en vivo en Instagram, donde un hombre se disponía a hacer una sesión de Ouija en vivo y en directo. Después de que toda la sesión fue su vida, alguien notó algo extraño en una parte del video. Observen atentamente. Cuando a este hombre le alcanzan lo que parecería ser una manta, se puede ver detrás de su hombro que se manifiesta una cara que se asoma para después esconderse. Muchos comentarios dicen que sin dudas es un demonio quien lo estaba acompañando en esa preparación para la sesión de Ouija. Sea real o no, las imágenes son perturbadoras. Estas imágenes me las mandó un suscriptor, quien no me dijo cómo se llamaba, pero sí me envió algo que le ocurrió en su casa. Me cuenta que le empezaron a pasar muchas cosas inexplicables, como estar acostado y que alguien le saque las sábanas de su cama, o escuchar pasos y sentir la voz de una niña. Un día, estando solo en su casa, empezó a escuchar unos ruidos que provenían de su habitación, así que empezó a grabar para que le crean, cuando en un momento algo empieza a pasar con la puerta. Miren atentamente. Estoy solo acá en mi casa, y están empezando a escuchar ruidos muy fuertes. Tengo miedo muy fuertes. ¡Ay! 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 Estoy solo acá en mi casa. Como verán, la puerta se abre y se cierra sola. Tengo miedo. ¡Ay! ¡Ay! Cuando entró en la habitación, ahí no había nada que hiciera que la puerta se moviera sola. Después de que me mandó este video, no supe más nada de él, para saber si pudo grabar algo más. Así que nos quedamos con la incertidumbre, de lo que pudo suceder, después de este hecho. Estas imágenes me las envió Fabián, que vive en México. Él me cuenta que hace años, en su casa están sucediendo cosas extrañas. Lo más común era escuchar ruidos que no sabía de dónde provenían. Así que en una noche de esas, tuvo la idea de grabar y captar esos sonidos, que para él, eran escalofriantes. Escuchen al final del video que se puede escuchar como una persona acercándose, y que se está asfixiando. Te recomiendo que lo escuches con auriculares. Uy, empezaron a hacer ruido. Ven. 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 Lo que me cuenta Fabián es que todas las situaciones extrañas ocurren en su baño. Su hijo pequeño que antes vivía con él, no quería ir a ese baño, ya que le decía a su padre que le daba mucho miedo al señor que estaba viviendo en ese baño. Estas imágenes me las envió Ana quien vive en Bernal, en el sur del gran Buenos Aires. Ella me contó que en su casa han estado pasando muchas cosas paranormales que le hace pensar que está embrujada. Escuchar como las puertas se abren o que caigan objetos, así que puso una cámara a grabar y pudo captar esos momentos donde sucede la actividad paranormal. Miren atentamente. Miren. 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 Podría ser algo que quiere hacer daño a esa familia y que recién se está manifestando de esa manera. Sea cual sea la razón, las imágenes son escalofriantes. ¿Qué te parecieron todos estos videos? Dejame tu opinión en los comentarios. Y si tenés más material para que puedas subir, mandamelo a mi WhatsApp que estaré dejando en pantalla. Si te gustó el video dale like y suscríbete para que este canal siga creciendo y vos seas parte de él. Muchas gracias.